Los misterios del libro de Enoch El libro de Enoch es uno de los llamados libros apócrifos más famosos de todos los tiempos, ya que cuenta con muchos detalles que sin lugar a dudas dan para pensar. El libro de Enoch contiene visiones y revelaciones del cielo y del tiempo futuro, palabras que deben ser consideradas desde la mirada cristiana y bíblica. Este libro es único en su contenido, y aunque no forma parte del canon bíblico, es considerado por muchos como inspirado por Dios, pero... ¿Conoces el contenido de este libro? ¿Quién era Enoch? Quedas hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre los misterios que envuelven al libro de Enoch. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. ¿Qué es el libro de Enoch? El libro de Enoch es un antiguo texto religioso y apocalíptico que forma parte del grupo de textos conocidos como los escritos pseudoepigráficos o apócrifos, lo que significa que se atribuyen a una figura histórica, en este caso, el patriarca bíblico Enoch, pero se cree que fueron escritos por autores desconocidos en periodos posteriores. Es importante destacar que hay varios libros atribuidos a Enoch, pero el más conocido y estudiado es el libro de Enoch o Número 1 Enoch. Estos escritos se conservaron principalmente en textos etíopes y son considerados sagrados por algunas ramas del cristianismo oriental y la iglesia etíope ortodoxa. El libro de Enoch se compone de cinco secciones principales. Libro de los Vigilantes El texto comienza con una visión de Enoch en la que es llevado al cielo y recibe revelaciones de ángeles conocidos como Vigilantes. Estos ángeles habían descendido a la Tierra y habían tomado mujeres humanas como esposas, dando lugar a una raza de gigantes y una corrupción general de la humanidad. Libro de los Similitudes En esta sección se presentan una serie de visiones apocalípticas, incluyendo la descripción del juicio final, la resurrección de los muertos y la llegada del Mesías. Libro Astronómico En esta parte se describen aspectos de la astronomía y la cosmología según la perspectiva de Enoch. Libro de los Sueños Se presentan más visiones y sueños apocalípticos, incluyendo la destrucción de los malvados y el triunfo de los justos. Epístola de Enoch Este es un discurso final atribuido a Enoch, en el que habla a sus hijos y les da consejos sobre la justicia y la sabiduría. El libro de Enoch influyó en la literatura judía y cristiana de la antigüedad y tuvo un impacto significativo en ciertas creencias y conceptos teológicos. ¿Quién fue Enoch? Enoch fue una figura bíblica y patriarca mencionada en el Antiguo Testamento. Según la tradición bíblica, Enoch era el séptimo descendiente de Adán y el bisabuelo de Noé. Su historia se encuentra principalmente en los libros de Génesis y Hebreos. Según Génesis 5, 18-24, Enoch nació cuando su padre Yared tenía 162 años. Después de eso, vivió 365 años y caminó con Dios. Se menciona que tuvo otros hijos e hijas. Una característica distintiva de Enoch, según la Biblia, es que caminó con Dios. Esta expresión sugiere una estrecha comunión y amistad con el Creador. Enoch vivió una vida justa y piadosa, y se le consideró un hombre de fe. El relato bíblico menciona que Enoch caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 24. Esta descripción sugiere que Enoch no experimentó la muerte física como otros seres humanos, sino que fue trasladado directamente al cielo por Dios. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, también menciona a Enoch en el capítulo 11, conocido como el capítulo de la fe. Se destaca su fe y testimonio de agradar a Dios. La tradición judía y cristiana posterior consideró a Enoch como un modelo de piedad y obediencia a Dios. 9 misterios sobre el libro de Enoch El libro de Enoch ha generado diversos misterios y preguntas a lo largo de la historia. Aquí tienes 9 misterios y aspectos intrigantes relacionados con este libro. Autoría y origen Ciertamente, la autoría y el origen del libro de Enoch son temas que han generado un amplio debate y no tienen una respuesta definitiva debido a la falta de evidencia directa y precisa. El libro se atribuye tradicionalmente al patriarca bíblico Enoch, mencionado en Génesis 5.18.24, como uno de los antepasados desde Adán hasta Noé. Según la tradición, Enoch fue un hombre justo que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte física. Esta tradición de atribuirle la autoría a Enoch se encuentra principalmente en las introducciones de algunos manuscritos antiguos, pero la autoría real es incierta. El libro de Enoch no se encuentra en su totalidad en un solo manuscrito, sino que ha sido preservado en varios fragmentos y versiones. Los principales textos que contienen el libro son manuscritos etíopes, como el libro de los Vigilantes y el libro de los Secretos de Enoch. Los estudiosos fechan la composición del libro de Enoch en un periodo que abarca desde el siglo III a.C. hasta el siglo I d.C. Esto indica que fue escrito en un contexto anteriormente al cristianismo y tiene raíces judías. Sin embargo, algunos fragmentos y pasajes pueden ser de origen más antiguo, mientras que otros podrían ser añadidos en etapas posteriores. Se cree que el libro refleja influencias culturales y religiosas de diversas tradiciones, incluidas las judías, helenísticas y persas. Esto sugiere que es el resultado de una interacción entre diferentes corrientes de pensamiento y creencias de la época. Los estudiosos han examinado cuidadosamente el libro de Enoch, utilizando métodos críticos y comparativos. Han realizado análisis lingüísticos, comparaciones con otros textos apócrifos y bíblicos, y estudios históricos para intentar determinar su origen y contexto. Contenido adicional El contenido adicional del libro de Enoch se refiere a temas y narrativas que no están presentes en las escrituras bíblicas canónicas del Antiguo Testamento. Estos elementos adicionales han generado debates y controversias sobre la autenticidad del libro y su origen. Una parte significativa del libro de Enoch se centra en la historia de los ángeles caídos, también conocido como vigilantes o hijos de Dios. Según el libro, estos ángeles descendieron a la Tierra y se unieron con mujeres humanas, lo que conllevó la aparición de una raza de gigantes y el desastre de la humanidad. Esta narrativa no se encuentra en detalle en las escrituras canónicas, aunque hay algunas referencias en la Biblia que podrían considerarse paralelas, como el pasaje de Génesis 6.1.4. El libro de Enoch menciona la existencia de gigantes, que son el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Estos gigantes son descritos como seres malvados y poderosos que causaron estragos en la Tierra. La idea de gigantes como descendientes de ángeles caídos es un tema que no se desarrolla ampliamente en la Biblia canónica. El libro contiene una serie de visiones apocalípticas experimentadas por Enoch, que incluyen el juicio final, la resurrección de los muertos, la venida del Mesías y la destrucción de los impíos. Estas visiones ofrecen una perspectiva detallada sobre eventos futuros y el destino final de la humanidad, lo cual es un tema recurrente en la literatura apocalíptica. El libro de Enoch también presenta conocimientos y sabiduría ocultos que, según se dice, fueron transmitidos a Enoch por los ángeles. Estos acontecimientos incluyen información sobre astronomía, cosmología y medicina entre otros temas. Algunos creen que estos conocimientos podrían haber sido una forma de explicar los avances científicos y tecnológicos de la época. Influencia en el judaísmo y el cristianismo Es cierto que, a pesar de no ser parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las denominaciones judías y cristianas, el libro de Enoch ha ejercido una notable influencia en el desarrollo del pensamiento religioso y literario en el judaísmo y el cristianismo temprano. Forma parte de la literatura apocalíptica judía, que surgió durante el periodo intertestamentario, aproximadamente del siglo III a.C. al I d.C., un tiempo de intensa producción literaria entre los dos testamentos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta literatura apocalíptica se caracterizó por su enfoque en visiones, revelaciones divinas y expectativas mesiánicas, y el libro de Enoch encaja perfectamente en este contexto. Algunos fragmentos del libro de Enoch se citan en el Nuevo Testamento, lo que indica que al menos algunos escritores y comunidades cristianas tempranas estaban familiarizadas con él y le atribuían cierta autoridad. El autor de la epístola de Judas, Judas 1.14.15, cita una profecía de Enoch, lo que sugiere que este libro era conocido y respetado en algunos círculos cristianos. El libro de Enoch presenta una rica tradición angelológica con detalles sobre ángeles caídos, sus nombres y funciones. Esta tradición tuvo una influencia dura de la teología y la cosmología cristiana, contribuyendo al desarrollo de la angelología y la demonología en el cristianismo posterior. El enfoque apocalíptico del libro de Enoch sobre el juicio final, la resurrección y el destino final de la humanidad influyó en la concepción de la vida futura y el reino venidero en el judaísmo y el cristianismo primitivo. Estas ideas apocalípticas también se reflejan en otros escritos y enseñanzas de la época. A lo largo de la historia, el libro de Enoch inspiró a muchos escritores y pensadores religiosos. Partes de su contenido y tradiciones se han incorporado en otras obras literarias y teológicas, y algunas comunidades religiosas lo consideran una fuente de sabiduría y conocimiento espiritual. Discrepancias entre versiones Las discrepancias entre las diferentes versiones del libro de Enoch se deben a que ha sido preservado en diversos manuscritos de diferentes épocas y regiones, lo que ha dado lugar a variantes y diferencias en el contenido y en algunos detalles del texto. El libro de Enoch ha sido preservado en varios idiomas y escrituras, lo que incluye versiones en etíope, arameo, griego y otros. Estas versiones fueron copiadas y transmitidas por diferentes comunidades y copistas a lo largo de la historia. La traducción de los manuscritos originales a otros idiomas y sistemas de escritura puede llevar a variaciones y cambios en el contenido. A veces, ciertas palabras o frases pueden tener interpretaciones diferentes según el contexto lingüístico. Al copiar y transmitir los manuscritos, es posible que algunos escribas hayan agregado o eliminado ciertos pasajes o detalles para enfatizar ciertos puntos o ajustar el texto a las creencias de su comunidad. A lo largo del tiempo, es posible que diferentes comunidades hayan tenido diferentes versiones o redacciones del libro de Enoch, cada una con sus propias peculiaridades y características. Es probable que algunos manuscritos hayan sido influenciados por otras tradiciones religiosas o culturales, lo que podría haber llevado a variaciones en el contenido y el estilo del libro. Debido a estas razones, los estudiosos han trabajado para comparar y analizar las diferentes versiones del libro de Enoch, para identificar sus similitudes y diferencias. Al hacerlo, intentan reconstruir la versión más cercana al texto original y entender cómo se desarrolló y evolucionó a lo largo del tiempo. El libro de los Vigilantes El libro de los Vigilantes es una sección importante del libro de Enoch que, como os he comentado antes, describe la historia de ángeles caídos, también conocidos como vigilantes, que se rebelaron contra Dios y se involucraron con seres humanos, enseñándoles artes prohibidas y revelando conocimientos secretos. En el libro de los Vigilantes, los Vigilantes son un grupo de ángeles que son enviados por Dios para velar sobre los humanos y guiarlos en el camino correcto. Sin embargo, estos ángeles caen en la tentación y desobedecen a Dios al involucrarse con mujeres humanas. Los Vigilantes descienden a la tierra y toman mujeres humanas como esposas, a pesar de que esta unión estaba prohibida por Dios. Como resultado de estas relaciones, nacen los Nefilim, una raza de gigantes que se menciona en Génesis 6.1.4 y que son considerados seres malvados. Además de la unión con mujeres humanas, los Vigilantes también enseñaron a los seres humanos artes y conocimientos que estaban fuera del alcance de la humanidad. Esos conocimientos incluían artes mágicas, ciencias prohibidas y otras habilidades que permitieron un rápido avance en la civilización, pero también condujeron a la corrupción y al pecado. Como resultado de la rebelión y corrupción de los Vigilantes y los Nefilim, Dios pronuncia un juicio sobre ellos. Los Vigilantes son condenados a un destino severo y sus hijos, los Nefilim, son destruidos en un diluvio que limpia la tierra de su maldad. El ascenso de Enoch El relato de la ascención de Enoch al cielo, sin experimentar la muerte física, es uno de los aspectos más enigmáticos y fascinantes del libro de Enoch. La narrativa describe cómo Enoch, el patriarca bíblico conocido por caminar con Dios, fue llevado al cielo sin pasar por la experiencia común de la muerte física. El libro de Enoch establece que Enoch vivió una vida de rectitud y comunión con Dios. Según el libro, cuando llegó el momento de la ascención de Enoch, Dios lo llevó directamente al cielo, sin experimentar la muerte en la tierra. El texto no proporciona detalles sobre cómo ocurrió exactamente esta ascensión, lo que ha llevado a especulaciones e interpretaciones diversas sobre este evento. La ascensión de Enoch ha sido objeto de reflexión teológica y espiritual a lo largo de la historia. Para algunas comunidades religiosas, representa un ejemplo de fe y justicia, y una recompensa divina por su cercanía a Dios. Para otros, es un misterio, y una prueba de la intervención divina en la vida de los justos. Algunos investigadores han señalado similitudes entre la ascensión de Enoch y otras historias de ascensión o trascendencia encontradas en otras tradiciones religiosas y mitológicas. Estas comparaciones han llevado a debates sobre posibles influencias mutuas entre diferentes culturas y creencias. COSMOLOGÍA Y ASTRONOMÍA El libro de Enoch contiene secciones que presentan descripciones detalladas sobre la cosmología y el funcionamiento del universo según la perspectiva de Enoch. Estas descripciones proporcionan una visión particular de cómo se entendía el mundo y el cosmos en la época en que se escribió el libro. Según el libro de Enoch, el cielo se presenta como una serie de capas o niveles superpuestos, cada uno con su propio propósito y función. Enoch es guiado en su ascensión a través de estos cielos, y tiene la oportunidad de ver y entender su organización. Esta concepción en capas del cielo, es una característica común en la literatura apocalíptica de la época. En el libro de Enoch, los ángeles son descritos como seres celestiales con funciones específicas, custodiando y dirigiendo el funcionamiento del cosmos. Cada uno de los ángeles está asignado a una esfera o aspecto particular del universo y tiene un papel activo en la gestión de los fenómenos celestiales. El libro también describe una concepción del sistema planetario que refleja creencias astronómicas de la antigüedad. Se mencionan los cuerpos celestiales conocidos en la época, como el sol, la luna y las estrellas, y se les atribuye un papel en la regulación de los ciclos y eventos terrenales. En una de las visiones de Enoch, se le muestra el orden de las estrellas y los astros en sus respectivas constelaciones. Además, se le revela conocimientos ocultos sobre las estrellas y las artes astrológicas. Estos conocimientos ocultos son considerados como un tipo de sabiduría celestial que se encuentra fuera del alcance de la humanidad común. RECHAZO Y EXCLUSIÓN DEL CANON La exclusión del libro de Enoch del canon bíblico por muchas tradiciones religiosas ha sido un tema de debate y reflexión a lo largo de la historia. El libro de Enoch fue escrito en un momento en que se estaban desarrollando diversas corrientes de pensamiento y creencias religiosas en el judaísmo. Algunos de estos escritos apócrifos, incluidos el libro de Enoch, no se consideraban parte del canon bíblico porque se creía que fueron escritos en tiempos posteriores a los libros canónicos y no tenían una autoridad divina similar. Este libro contiene enseñanzas y narrativas que no se encuentran en las escrituras bíblicas canónicas y que fueron consideradas controvertidas o heterodoxas por algunas comunidades religiosas. La presencia de ángeles caídos, gigantes y visiones apocalípticas en el libro, puede haber sido motivo de preocupación para algunos líderes religiosos. El contenido del libro de Enoch podría haber sido interpretado de manera diferente por diversas comunidades religiosas, lo que llevó a una variedad de opiniones sobre su autoridad y autenticidad. Algunas comunidades lo consideraron valioso y significativo, mientras que otras lo vieron como cuestionable o incluso herético. La formación del canon bíblico fue un proceso gradual y complejo que implicó la selección y aceptación de ciertos libros inspirados para la comunidad religiosa. También es importante mencionar que la inclusión o exclusión de ciertos libros del canon bíblico a menudo estuvo influenciada por factores políticos, teológicos y sociales. Los líderes religiosos y las autoridades de la época tomaron decisiones basadas en sus perspectivas teológicas y en la identidad de su comunidad religiosa. Influencia en la cultura popular El libro de Enoch ha ejercido una influencia significativa en la cultura popular a lo largo de los años, especialmente en la literatura, el cine y otros medios de expresión artística. Su narrativa única, que incluye elementos apocalípticos, ángeles caídos y visiones proféticas, ha inspirado a numerosos escritores, cineastas y artistas a reinterpretar y reimaginar su contenido. El libro de Enoch ha sido una fuente de inspiración para muchos escritores y autores de literatura apocalíptica y fantástica. Algunos han utilizado elementos de la narrativa de Enoch, como los ángeles caídos y las visiones apocalípticas, para crear nuevas historias y universos ficticios. Además, ha influido en el desarrollo de personajes y temas en obras de ciencia ficción y fantasía. La temática apocalíptica y las narrativas sobre ángeles caídos han sido populares en la industria del cine y la televisión. Películas y series han adaptado, reinterpretado o se han inspirado en el libro de Enoch para contar historias sobre el fin del mundo, el juicio final y los seres celestiales. Estas obras a menudo se presentan como épicas y llenas de acción. La narrativa y simbología del libro de Enoch han sido utilizadas en la música y el arte para transmitir mensajes espirituales, filosóficos y apocalípticos. Letras de canciones, portadas de álbumes y obras de arte a menudo hacen referencia a temas y personajes relacionados con el libro. El libro de Enoch ha tenido un impacto en ciertas corrientes de pensamiento espiritual y religioso y ha sido considerado una fuente de conocimientos ocultos y místicos por algunas personas. Ha sido estudiado y utilizado por grupos religiosos y espirituales que encuentran en sus enseñanzas una perspectiva única sobre la relación entre lo divino y lo humano. A medida que el libro de Enoch ha sido objeto de más estudios e investigaciones académicas, su importancia histórica y su papel en el desarrollo del pensamiento religioso y la literatura antigua han sido revalorizados. Esto ha llevado a una mayor difusión y aprecio de su legado cultural en la sociedad contemporánea. Es fundamental recordar que el libro de Enoch no es parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones religiosas y que su contenido debe ser evaluado con una perspectiva crítica y académica. Si bien el libro ha sido influyente en ciertos aspectos de la teología y la literatura, no se puede afirmar su exactitud histórica o científica en todos sus detalles. Su valor radica en su significado religioso y literario en el contexto en el que se escribió y su influencia en el desarrollo del pensamiento religioso en la antigüedad y en la cultura popular. Coméntame abajo. ¿Piensas que las religiones quieren ocultar el libro de Enoch? ¿Qué piensas sobre este libro? Seguramente más detalles que faltan por comentar sobre el famoso libro de Enoch, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más de nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!